Latinoamericanos en el Tour de Francia 2023 ver a Jonas Wingelgar esa contrarreloj que se hizo limpia y como pulveriza el cronómetro maravilloso pero por el lado de los latinoamericanos pues guardar pierna y ya ir haciendo reflexiones de como se va cerrando el Tour y viendo que ya quedan muy pocas etapas para poder hacer algo que resaltar para los latinoamericanos en este Tour espero que sí espero que podamos levantar los brazos o celebrar algo para que al final del Tour no sea el panorama como tan oscuro para el ciclismo porque es que están dando ya todo por cerrado y esto tan solo es una carrera y el ciclismo son toda la temporada entonces hay que verla un poco más calmado entonces miremos como van ellos en la general y como están los latinoamericanos para lo que queda el Tour Rigoberto Urán termina en la posición en la general puesto 77 a más de 3 horas y 7 minutos hoy se vio que tomó la contrarreloj muy calmado no estaba haciendo sobreesfuerzos y decía él en una entrevista para ESPN que también hemos cortado algunas palabras que me parecen muy importantes para lo que viene para el ciclismo colombiano y he querido hacer eco de ellas las dejo ahora ya cuando termine esta reflexión y que él decía que estaba calmándose que estaba tomando las cosas con calma que estaba bajando la temperatura porque se estaba empezando a sentir mejor y quería ojalá disputar alguna de las etapas que quedan está muy difícil yo de verdad lo veo muy difícil pero nos deja unas bonitas palabras que quiero que las escuchen estamos viendo un ciclismo evolucionado hay un ciclismo que hay que empezar a través de muy niño los niños de 12, 13 años hay que cambiar la forma de entrenar tienen que ir más a la pista tienen que empezar a ir a hacer más ginkanas la forma en el gimnasio la rehabilitación la alimentación es una cantidad de cosas Mario porque ahí no estamos muy lejos hermano nuevamente estos pelados es increíble usted ha mirado a los que han tratado de estar cerca de los buenos han reventado porque hay que hacer río bastante ha evolucionado mucho ¿qué es lo que hay que hacer? ¿quién lo debe hacer? rezar huevón rezar 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 será porque no sé qué más hacer hay Harold Tejada termina hoy en la general de la etapa 16 en el puesto 28 a más de una hora y 36 minutos y es y sigue siendo el mejor latinoamericano en la general hasta el momento vamos a ver qué queda esta semana para Harold Tejada porque se antoja que de pronto el día de mañana o por qué no o alguna de las etapas que queda pueda dar una ilusión y pueda él soltarse y ver también en qué condición maneja él la tercera semana ¿no? cómo se encuentra en esta tercera semana sería interesante analizar Egan Bernal termina luego de la etapa 16 en la general puesto 32 a una hora 44 minutos 17 segundos ha sido un tour aceptable para Egan todo mundo sabe lo que y todos no vamos a repetir que sí que se cayó bueno eso ya ya se ve que él claramente ya empieza a darse cuenta de que ya está volviendo en sí el Egan que él espera pero vamos a ver qué tanto de eso afectó su capacidad para llegar a ese nivel ¿no? y que cuando llegué al nivel de Egan Bernal el que se ganaba las competencias en donde está con respecto a los Pogachar a los Vingengar a los Jales que estamos viendo que están encontrando un golpe de pedal mucho más fuerte que todo el pelotón ciclístico y eso no podemos ignorarlo vamos a ver cómo termina la competencia y todavía también y toda la temporada para Egan Bernal André Llamador en la general puesto 117 a más de 3 horas 53 minutos y luego del día de descanso hoy la jornada de contrarreloj que seguramente muchos de los de los corredores del equipo de Education Fair se la tomaron con calma tomando otra vez un golpe de pedal para la última semana pues yo creo que ahí tuvieron que haberse replanteado qué van a hacer en esta última semana para terminar brillando y no irse pues tan en blanco como se están yendo André Llamador también ha mostrado algunos chispazos de su clase pero todavía nos deja algo que desear pero también si el equipo no le fue bien pues él tampoco tiene como brillar así que a los latinoamericanos ya empezando esta última semana del Tour de Francia y ya vemos las reflexiones y todos diciendo lo mismo pues que lo que hay que es trabajar en los chicos y las cosas que suenan obvias pero que son difíciles de hacer es que realmente si no todo el mundo lo haría o sea formar a los chicos es invertir dinero durante 10 o 20 años para que se vean esos frutos y con el pensamiento que tenemos los latinoamericanos un poco de resultados rápidos y fugaces de 1 o 2 años o 6 meses pues es difícil que se cuaje algo así entonces tenemos la esperanza de que en algún momento también la industria nacional de todos los otros países se dé cuenta de que acá hay un nicho de publicidad muy bueno y un nicho sobre todo de marca país para ellos para que entiendan eso y los ciclistas entiendan de que tienen que prepararse mucho mejor y por favor hagamos más pista más pista porque mira 2 minutos y pico 3 minutos el décimo no es que esto está en una locura en una contrarreloz se pierden todas las carreras y esto hay que trabajarlo con los chicos muchas gracias soy Víctor Guerrero gracias por quedarte hasta el final si estás suscrito regálame un like si no te has suscrito pues únete a esta gran familia del peal chao chao para más información suscríbete a Gregarios del ciclismo y gracias por hacer parte de esta nueva familia del peal